Hola Pablo, muchas gracias por llamarme. Saludos a todos los telespectadores. Donaldo, una situación bastante particular la que se vive en el puerto de San Antonio, un conflicto que para un sector del puerto está solucionado, pero que para otro aún no ha podido ser solucionado. Nosotros invitamos a los trabajadores que todavía están movilizados, que deben ser aproximadamente 200, 250, que se reintegren, hay ya 1.300 trabajadores que están operando, el puerto en tres de sus cuatro terminales está en plena operación. Creemos que la propuesta que ha hecho Puerto Central es muy buena, ha equiparado la que hizo STI, creemos que son condiciones justas y por lo tanto invitamos a los trabajadores que se informen en detalle y que vuelvan a trabajar porque nosotros necesitamos dar una imagen de mucha fortaleza, evitar separarnos de nuestros clientes, evitar dañar a nuestro propio San Antonino y prepararnos para que los próximos proyectos de expansión portuaria se sigan haciendo con fuerza en San Antonio. Donaldo, otra consulta bastante relevante para la comunidad, ¿cuál es la llave quizás para poder destrabar este conflicto que aún permanece en una parte del puerto de San Antonio? Nosotros como empresa portuaria estamos disponibles para apoyar el diálogo entre nuestro concesionario y sus trabajadores, por lo tanto si somos parte de esa llave cuenten con nosotros, Puerto Central lo sabe, los trabajadores lo saben. Creo que es justo, si un grupo de trabajadores en Mejillones, en Angamo, estableció de 3.600 pesos este valor de compensación por la media hora de colación, o en otros casos asignaciones definitivamente de colación por 3.600 pesos, es un valor bastante bueno para el mercado, más de lo que muchos trabajadores tienen diariamente como bono de colación y creemos que hay que tomarlo, nos parece que Puerto Central hace un esfuerzo que muestra responsabilidad, que muestra cercanía con sus trabajadores, preocupación por ellos, y yo esperaría lo propio de los trabajadores hacia la empresa que les invita a trabajar todos los días. Y respecto de las condiciones laborales, don Sergio Vargas, dirigente portuario, señalaba que no son las mejores, los baños están a mucha distancia y los propios trabajadores portuarios defecaban en Tarros por la no cercanía de estos baños, una situación bastante particular que a nosotros nos llama profundamente la atención. Mira, eso no puede ocurrir, efectivamente si hay algo así se tiene que plantear y ha sido bien enfático el grupo de trabajadores de que no hay temas pendientes en el puerto, si ahora están saliendo aspectos que es necesario revisar, corresponde que se revisen, las distintas autoridades fiscalizadoras hacen siempre su trabajo, nosotros como autoridad también portuaria estamos disponibles para revisar cualquier tipo de agenda que se quiera establecer. Recordemos que al principio de este esfuerzo, nuestro gobernador invitó a la Seremi el trabajo y se le especificó que no había ningún tema pendiente en nuestro puerto. Bien, y para finalizar, ¿cuál es el llamado a los trabajadores portuarios que aún siguen paralizados en el primer puerto de Chile? Los necesitamos, los invitamos a aceptar la propuesta, es valioso para ellos, es valioso para sus familias, para nuestros vecinos que han sufrido estas dos semanas y que sobre todo sufren este impacto en reputación que cuesta mucho que lo recuperemos. Tenemos que crecer todos juntos y si hay puntos en común los tenemos que fortalecer y si hay aspectos que nos separan los tenemos que explicitar y los tenemos que trabajar. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo.